Señores, ¿es Perú una futura potencia en Latinoamérica con el tiempo? Vamos a averiguarlo en este video. Recuerden por favor suscribirse, dejen su like. Así que ya tú chaves mi gente, vamos allá. Perú, un país históricamente rico, con una población de más de 33 millones de habitantes, considerado una de las geografías más bellas del planeta, donde se forjó el poderoso imperio incaico, una de una de las mejores gastronomías del... Más de 30 millones de habitantes. O sea, eso es mucha gente, señores. ...lobo, el cuarto país más extenso de Latinoamérica, una ubicación geográfica estratégica en el comercio mundial y una de las naciones con mayor biodiversidad y recursos naturales de todo el planeta. Pero es que, en el vasto territorio inca, se encuentran muchos de los mayores recursos naturales más valiosos del mundo, las mayores restricciones de plata y cobre a nivel global y uno de los yacimientos de oro, 5 molidenos más abundantes del mundo. Y es que solo detallar la cantidad... Ustedes están viendo lo espectacular que es Perú, señores. Esto lo digo para la persona que no conoce Perú. ¡Qué hermosura! Vemos los paisajes espectaculares, señores. Esto es maravilloso. La cantidad de recursos que posee esta nación es de nunca acabar. Considerando esto, es necesario resaltar el gran potencial que posee Perú para convertirse en uno de los países con mayor crecimiento y desarrollo del mundo, pero ¿y qué tan lejos o cerca está de dicho objetivo? Perú una próxima potencia en el mundo. Durante mediados del siglo pasado, el Perú fue uno de los países más prósperos del continente, al grado de desarrollar una industria tecnológica y ensamblaje de productos sofisticados. Solo poner un breve ejemplo, se llegó a albergar hasta 13 plantas de ensamblaje automotriz, lo que se traducía en mayores ingresos económicos al país, así como un fuerte atractivo de inversión privada para empresas de carácter global. Tras ello una serie de decisiones de carácter político, fueron contradiciendo los avances en la industria y crecimiento económico en el país. Ya en 1989 el Perú se encontraba en una grave inflación, el cual trajo consigo pobreza y una serie de problemas de carácter nacional. Durante el periodo de gobierno de Alberto Fujimori, se hicieron una serie de cambios en el aspecto político y económico, generando así una leve recuperación y crecimiento fiscal. Perdonen que pare, señores. Hay mucha gente, y quiero que me lo dejen ahí en los comentarios, que me dicen que este expresidente Fujimori fue malísimo, pero hay otras personas que dicen que fue buenísimo, que le hizo muchas cosas buenas al país, pero que también hubo muchísimo sacrificio de personas. Déjenmelo ahí abajo para empaparme de esa historia peruana, señores. Pero a su vez inmerso en lo que sería uno de los gobiernos con mayores indicios de corrupción en el mundo. A partir de los 2000 la situación económica, las inversiones de carácter privado, la erradicación de pobreza simplemente fueron mejorado, sin embargo, todos los presidentes desde entonces se han envuelto en casos de corrupción, frenando así lo que podría encaminar al país a un mayor desarrollo. En la actualidad el Perú sigue siendo catalogado como un país con altos índices de pobreza, pues son muchas las carencias que presenta su marco institucional, envuelto en conflictos sociales y crisis política, considerándose también como uno de los países con la peor respuesta frente a la pandemia que afectó al mundo, entre muchos otros conceptos negativos. Sin embargo, es un país que destaca por sobre sus vecinos latinoamericanos, ya que, como muchos podrían pensar, un país así simplemente se encontraría en una ruina total, pero este no es el caso. La resiliencia económica peruana Muy a pesar de todo lo mencionado, el Perú simplemente no ha dejado de crecer económicamente, incluso el valor de su moneda es considerado el más fuerte y estable de Latinoamérica. Pues esto se debe a las buenas decisiones del Banco Central de Reserva del Perú, quien es liderado por Julio Velarde, su actual presidente. Pues durante las dos últimas décadas, la flotación sucia, que es conocido el modelo económico que adopta el Perú, se ha encargado de hacer frente a las severas crisis políticas y sociales que acontecieron en el país. Muchos lo llaman el piloto automático peruano, ya que simplemente mantiene de manera más estable el valor de la moneda frente al dólar, lo que genera un mayor índice de confianza por parte del sector privado, sin dejar de lado que Perú tiene una de las mayores reservas internacionales de la región, todo esto gracias al crecimiento económico que se fue llevando. Ustedes están escuchando eso, señores. Increíble, impactante, señores. Hay mucha gente que me ha dicho que no, que eso es mentira, que el Perú está mal, que se lo está llevando quien lo trajo, pero señores, yo veo ese país súper organizado, veo ese país que a pesar de varias cosas que están sucediendo, está por encima de muchos países que se lo está llevando el quien lo trajo en estos tiempos, señores. Eso es increíble. En los últimos 20 años, a su vez esto ayuda en el respaldo económico de divisas al país. Por otro lado, añadir que la constitución prohíbe la modificación de contratos lo que genera una mayor confianza al sector privado. En gran parte esto ha sido crucial para que la economía peruana, se mantenga aún de pie, muy por encima de los distintos acontecimientos de carácter político, social o mundial. Muchos le llaman también el milagro económico peruano. Potencial industrial Otro de las grandes virtudes que posee el Perú, es el enorme potencial industrial que concentra. Pues en el pasado ya ha experimentado el auge de industrias de bastante renombre, como son la automotriz, productos de carácter tecnológico, así como la presencia de marcas de carácter global. Actualmente el país ha ido creciendo de manera acelerada en lo que al sector agroindustria respecta, consolidándose en la exportación de algunos productos de bastante demanda global como son los arándanos, la palta o las uvas. Como también el crecimiento en la industria pesquera o manufacturera en productos de consumo masivo. No obstante, durante las últimas semanas, el Estado peruano mediante el Ministerio de Economía reveló que se pondrá en marcha un plan masivo para la industrialización del Perú. Destaco que durante el presente gobierno uno de los grandes objetivos es el impulso de la industrialización del país, donde se asegura que fue postergado por décadas. Estableció que durante el 2023 se dio impulso a la industria naval peruana, aprovechando el gran astillero Simen el Callao, el cual desde hace años se ha desempeñado como uno de los más importantes de la región, pues ahora se le dará un mayor enfoque para que pueda fabricar y mantener barcos de mayor envergadura. Por otro lado, se resaltó también... Ahora, la pregunta más importante es ¿Por qué este video está reflejando algo muy positivo en el país de Perú? Pero ¿por qué hay varias personas que se quejan que el país está mal? Eso es lo que no entiendo, ¿saben? Porque este video, como digo, está mostrando algo productivo para el país, algo que va exponencialmente para el país. Bien, es lo que muestra el video y no entiendo por qué hay mucha gente que se está quejando. Déjenmelo ahí en los comentarios para yo saber. El Perú será el hub portuario de Latinoamérica destacando así el enorme potencial peruano para importar y exportar. Alex Contreras, ministro de Economía, también aseguró que el MEF está desembolsando más 2.000 mil millones de soles, esto para aportar en el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en el país, MIPES. De esta manera reactivar la economía y encaminar al Perú a un país con mayores ingresos fiscales. Y es que en el país incaico existe una gran cantidad de empresas dedicadas a la industria alimentaria, caucho o plásticos, metalmecánica, madera y mueblería, metalurgia, minería no metálica, cementera, papel o imprenta. Es increíble, señores, pero ustedes están escuchando. Copien otros países, copien, que hay muchas cosas buenas en Perú, señores, que muchos países deberían copiar. Miren qué duro, señores. ...químico, siderurgia, textil, pesca e impuso empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria minera, naval e iniciativas de fabricantes automotriz. Dándose a entender el enorme potencial peruano para la industria, y es donde el gobierno hará grandes financiaciones económicas durante los próximos años. Perú en la franja y la ruta. Otra de las grandes iniciativas de carácter global en la que el Perú es eje clave en América, es la franja y la ruta. Pues China quien es precursor en este megaproyecto de expansión comercial, que abarcaría Asia, Europa, Latinoamérica y África pretende conectar estos continentes, llamado también la nueva ruta de la seda, más que una estrategia, se torna como un nuevo sistema en el orden mundial. ¡Wow! Con lo que a Latinoamérica respecta, el Perú es clave debido a su ubicación geográfica y comercial. Por ello en la década pasada se inició con la construcción de lo que será el puerto marítimo más grande de Latinoamérica, el puerto de Changkai, donde se pretende llegar y a los barcos y buques más grandes del mundo, considerándose, así como un hub en el Pacífico y Sudamérica. Pero además de este, el gobierno peruano en conjunto con el gobierno chino estaría encaminado la construcción de un megapuerto de mayor nivel, ubicándose en el sur de país, denominándose Puerto de Corio, que según informes oficiales sería el más grande de todo Latinoamérica y tendría conexión directa con lo que será además el tren bioceánico, un proyecto que también del respaldo de China, pretende conectar las costas del Atlántico en Brasil con el Pacífico Sur en Perú. No, pero yo estoy sorprendido con lo que estoy escuchando. Ustedes están viendo, señores. O sea, una conexión grandísima. No, 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 no. Pero esto es increíble, señores. Es que de verdad es increíble lo inmenso que es Perú. Un país demasiado grande. Hay de todo, señores. Por otro lado, también se resalta la construcción-ampliación del puerto de Salaberry en La Libertad y el puerto de Matarani en Arequipa. Todos estos proyectos de gran envergadura pondrían al Perú no solo como eje de comercio en Latinoamérica, sino que también del mundo, considerando que tendrá el dominio por sobre el Pacífico Sur, mediante megapuertos que permitan el comercio con los barcos y buques más grandes del mundo. Debemos añadir además que la ejecución de estas iniciativas permitirán al Perú un mayor desempeño industrial en todos los ámbitos, ya que se le permitirá una puerta en mayor dimensión al comercio mundial. La minería. Otro de los grandes ejes de la economía peruana es sin duda la minería. Sucede que en la última década simplemente no ha dejado de crecer, convirtiéndose en el segundo mayor exportador de cobre y plata en el mundo, solo por detrás de Chile. Es el mayor productor de oro y zinc de toda Latinoamérica. Además, también es el tercer mayor productor de plomo, estaño y molibdeno en todo el globo. Durante el presente año, se estableció los grandes proyectos mineros para los próximos años, lo que colocaría al Perú como el principal productor de minerales en toda la región, pues se tiene previsto la inversión de más de 60 mil millones de dólares para la minería peruana durante los próximos cuatro años. Todo esto posiciona al Perú como un fuerte potencial minero en el mundo. Increíble. Además, las buenas políticas en torno a la inversión minera y la comercialización no solo bruta del mineral, sino que también un proceso industrial adecuado, dándole valor agregado, crearía miles de puestos laborales en el Perú, así también un mayor crecimiento económico fiscal. Megaproyectos en infraestructura. Uno de los grandes factores del crecimiento económico de un país es la buena infraestructura que éste posee, de antemano es necesario ya que mediante éste se permite un mejor acceso y oportunidad para el desarrollo de una nación. En este caso Perú no es la excepción, por ello durante los últimos años se han puesto en marcha una serie de proyectos de gran relevancia que al finalizarse contribuirán y dinamizarán la economía nacional. Proyectos como el puerto de Chancay, considerándose el más grande de Latinoamérica, el megaproyecto de irrigación Majes Iguas II quien será el más grande en la historia del Perú, la línea 2 y 4 del metro de Lima que se viene construyendo aunque viene sufriendo distintos retrasos, la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez que por consiguiente se convertirá en el más grande y lujoso de la región así como también la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Chincheros en Cusco, el futuro puerto de Corio que como mencionamos será el más importante de toda Latinoamérica o las distintas autopistas que vienen en marcha, sin lugar a duda impulsarán la economía y el desarrollo del Perú a un nuevo nivel. Y es que el gobierno se dio cuenta que impulsar la conectividad en todos sus ámbitos es crucial para el comercio interno y externo. No olvidemos que una vez ejecutado con estos megaproyectos de conectividad portuaria de Perú con el mundo, el país tendrá mayor facilidad y acceso para exportar su industria nacional a todo el mundo, lo cual es una amplia ventaja a países vecinos como Chile o Ecuador. Turismo Wow, mano, estoy... Señores, si usted siendo peruano su cabeza no está explotando con este video, yo no sé que usted quiere, pero de verdad que yo estoy es así, que ni hablo señores de lo bien señores que este chico ha hecho este video, de verdad que estoy es impresionado. Pues el Perú siendo cuna de una gran civilización como lo es el Imperio Incaico y muchas otras antecesoras, sumando su renombrada gastronomía, las diversas áreas naturales y étnicas que posee el Perú lo convierten en un fuerte atractivo turístico en la región, sin dejar de lado los múltiples galardones internacionales reconociendo al Perú por su tan exquisito gastronomía y cultura. Pues según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se viene reactivando en gran escala este gran sector, sumándose los proyectos en ejecución como son el Aeropuerto Internacional de Chinceros en Cusco, la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima o la iniciativa para construir el primer terminal de cruceros en la Bahía de Miraflores, sin duda el país gozaria de mayores fuentes de ingresos económicos mediante el turismo. Y es que, resaltando estos puntos, son clave para el desarrollo del Perú. Si bien durante las dos últimas décadas el crecimiento peruano ha tenido subidas y caídas, se ha demostrado la gran fortaleza como nación. Aún con la descalificación de los últimos gobiernos, donde en cinco años el país ha tenido seis presidentes, generando una ola de caos y disturbios en el país, el crecimiento económico ha mantenido su ritmo aún con un mínimo porcentaje, cuando debió ser todo lo contrario. Pero entonces, si todo esto fuese contrario, la erradicación de problemas como la corrupción y la unanimidad como país, el Perú tendría objetivos más claros, y un ritmo de desarrollo muy por encima del que lleva el día de hoy. Y entonces nos preguntamos, ¿es Perú una próxima potencia económica? Hermoso video. De verdad que si usted no se siente orgulloso de ser peruano, no sé lo que usted está esperando. Pero se vienen muchas cosas buenas para el país. En un anterior video yo dije que yo tenía a mi esposa que era peruana, tengo dos hijos peruanos, y sé que el país de Perú se va a poner espectacular de aquí a varios años. O sea, que a mis hijos le espera un buen futuro, hay una buena educación en Perú, ¿saben? Eso lo tengo, pero más que claro. Amo a mi país, República Dominicana, no cambiaría mi país, yo creo que ni usted tampoco, pero Perú, señores, hay que sacarle su plato aparte, porque tiene muchísimas cosas buenas y el país es muy organizado, señores. De verdad que si hay muchos peruanos que me dan risa, que dicen que no, que hay muchísimas cosas malas en el país. Pero hermano, usted está diciendo eso porque usted no ha salido del país, usted no ha viajado a diferentes países. Cuando tú siendo peruano viajes a cinco o seis países, ahí ya tú puedes comparar y decir, ok, este país tiene esto, este, aquello, esto, esto. Perú es súper, pero recontra organizado en muchísimas cosas. ¿Que no es perfecto? No lo es, porque ningún país es perfecto, ningún partido político es perfecto, señores, ningún presidente es perfecto, pero siempre digo, créanme que Perú sí tiene mucha potencia para ser un ultra mega país que domine en Latinoamérica. Tiene muchísimas cosas, señores. Así que nada, recuerden por favor dejar su like, compartan este video y le voy a dejar la fuente de el que creó este video, que su canal se llama DEN. Así que vayan a ver el video a su canal, suscríbanse también al DEN y también suscríbanse al mío. Así que aquí en este canal hacemos reacciones de música mayormente. Este canal se trata de eso, pero algunas veces traemos videos como este para que otras personas de otros países conozcan la cultura peruana. Más que todo lo hago porque le agradezco muchísimo a la gente de Perú. Como les digo, mi esposa es peruana, mis hijos son peruanos, y de verdad que por eso siempre apoyo el país. Bueno mi gente, dejen su like, suscríbanse, esto es Xeneco Show.